¿Y cuál sería esa medida óptima para sembrar? Para sembrar el cultivo de... Sí, de lo que se vaya a sembrar, ya sea yuca, maíz, o ñame. O sea, la medida del maíz, acá es una costumbre sembrarlo de a metro. De a un metro, o sea, esa es la medida óptima. Claro. Ok. Y que uno lo sembró para recoger la cosecha, porque hay personas que usan un cultivo, pero eso no es para cosechar, sino para ensilar. Para ensilar. Ok. ¿Y en qué épocas del año se siembra? Por lo menos aquí uno ya siembra cuando entra la lluvia, a veces entra en abril, pero lo más seguro es en junio. En junio. En junio que ya está el invierno pegado fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!